La vida y el triste final de Leticia Calderón. Leticia Calderón León era una actriz mexicana de televisión, con una excelente trayectoria artística. Nació el 15 de julio de 1968 en México de Efe. Tuvo una infancia feliz y tranquila, al lado de sus papás, Mario Calderón y Carmen León, y de sus tres hermanos, Mario, Alejandro y Miguel. Vivieron en Veracruz, Sonora y Baja California del Sur. A los 13 años de edad, regresó al Distrito Federal. Su primera experiencia artística fue cuando a los 13 años, apoyada y motivada por su familia, asistió a un casting en el que elegirían a la protagonista de Chispita. Aunque no quedó seleccionada, recibió una beca para estudiar en el Centro de Capacitación Artística de Televisá. En 1983, cuando tenía 14 años de edad, recibió su primera oportunidad, de mano de Valentín Pinsetín, en la telenovela Amalia Batista. Después, participó en Principesa, interpretando a la hija invidente de Angélica Aragón, y tuvo pequeñas apariciones en telenovelas, como Bianca Vidal, Monte Calvario, y El Camino Secreto, en la cual, interpretó a la primera villana de su carrera. Su primer papel protagonista llegó en 1987, en la telenovela La Indomable. A partir de entonces, su carrera empezó a subir como la espuma. En 1989, protagonizó La Casa al Final de la Calle, dirigida por el cineasta Jorge Fons, demostrando que tenía un gran talento y mucho futuro como actriz. En 1990, Ernesto Alonso, la llamó para protagonizar Yo compro esa mujer, convirtiéndose así, en una de las actrices favoritas del señor telenovela, quien después, la llamó para protagonizar La Antorcha Encendida, y Laberintos de Pasión. Su más grande éxito, llegó en 1997, cuando protagonizó la telenovela Esmeralda, en la que daba vida a un personaje con el mismo nombre que sufría de ceguera. Este melodrama fue un tremendo éxito en México, América Latina y Asia, pero sobre todo en Europa del Este. De hecho, cuando visitó Europa del Este, reunió las mismas cantidades de gente que reunía el Santo Padre. En la telenovela, participaron un gran elenco de actores, entre ellos, María Luisa Alcalá Escolano, en el personaje de Doña Socorro, Socorrito. Se dice que las transmisiones de Esmeralda lograron parar una guerra por un par de horas. también se afirma que en Ugría la gente organizó una colecta para juntar dinero para una operación con la que Esmeralda recuperara la vista. Del año 2000 al 2008 se retiró de las telenovelas para dedicarse de pleno a sus dos hijos, producto de su relación con el abogado Juan Collado. Durante esos años, únicamente, tuvo actuaciones especiales en la telenovela de época Amor Real y en Herida de Amor, un refrito de Valeria y Maximiliano, melodrama del que ella fue protagonista. En 2006, incursionó en el mundo de la conducción en el programa matutino Hoy, pero después de casi un año, renunció por motivos personales. En 2007, se separó de Juan Collado, después de más de ocho años de relación y dos hijos, luego de que él iniciase una relación aún viviendo con ella con la también actriz Yadira Carrillo. En 2008, participó en el primer episodio de la serie Mujeres Asesinas Sonia la Desalmada El cual se convirtió en el programa con mayor audiencia en la historia de la televisión por cable, registrando 17 puntos de rating. En agosto del mismo año, inició las grabaciones del refrito de Cadenas de Amargura en Nombre del Amor, telenovela en la que da vida a la villana de la historia. En teatro, ha participado en obras como Los Árboles Mueren de Pie, La Familia Real, Angelito Mío, Noche de Ronda y Doce Mujeres en Pugna en el año 2009. En ese año, en 2009, debutó como escritora con el libro Luciano, un ángel en mi vida. Para el 2011, interpretó a Alicia, una mujer que luchaba por darle una mejor vida a su hijo en la fuerza del destino. Con tanque de oxígeno, taquicardia y náuseas, Leticia Calderón sufrió los estragos de la vacuna contra el COVID-19. El padre de la actriz falleció tras contagiarse de esta enfermedad hace unos meses. La actriz mexicana Leticia Calderón compartió los fuertes síntomas que le dieron después de recibir la vacuna contra el COVID-19, la cual le aplicaron hace apenas unos días. En la noche me empezó a doler un poco el brazo, pero ya no pude ni cenar porque me empezaron a dar náuseas y taquicardia y pues me dio miedo la verdad. Comenzó a narrar en el programa Sale el Sol. El brazo ya no lo podía mover y de hecho en 15 días ya voy a regresar a la segunda dosis. Ni modo, si me vuelve a dar reacción pues ni modo, compartió la famosa protagonista de La Inmodo Amable. La actriz de Yo compro a esa mujer compartió también para el gordo y la flaca que sigue padeciendo los síntomas y recurre a la respiración asistida por medio de un tanque. Mucha gente me dice que es mejor que haya tenido esta reacción pero ahorita tengo el oxígeno porque me lo están poniendo. Además, también confesó que al notar los cambios en su cuerpo le dio un breve periodo de ansiedad. Me sentí muy mal. El primer día en la noche tuve taquicardia que fue lo que a mí me asustó porque dije ¡ay! ¿por qué taquicardia? Me daba miedo dormirme. Me dormí casi a las 8 de la mañana porque dije ¡me va a dar un infarto! relató. A través de sus redes sociales Calderón ha compartido que ya se encuentra más estable. Incluso compartió en su Instagram un tierno mensaje sí con reacción a la vacuna lo bueno es que tengo doctor en casa escribió en una fotografía donde se puede ver a su hijo Luciano. A principios de este año toda la familia de la famosa conductora contrajo el virus por lo que ella también se contagió y provocó su hospitalización urgente. Me agarró la ola muy feo estuvimos todos con COVID desde principios del año yo estuve internada 7 días dejando aquí a mi mami porque mi papá también estuvo internado mis hijos también con COVID yo sintiéndome muy mal narró para el programa El Gordo y la Flaca contó además cómo fue su experiencia al estar tan grave una semana completa estuve ahí en el hospital digo con comunicación pero con la angustia de que todos estuvieran muy bien expresó la protagonista de Mujeres de Negro Calderón compartió que fue una dura experiencia pues pasó el diagnóstico pudo haber sido peor ya que padeció neumonía anteriormente yo tuve neumonía atípica hace muchos años entonces sé que estoy tocada de los pulmones obviamente ya dejé de fumar pero sí fumaba y todo esto pues me dio estos sentimientos de miedo la verdad compartió para sale el sol en febrero de este año la actriz anunció la muerte de su padre a raíz de complicaciones de COVID-19 mi papi no la libró y ha sido un golpe muy fuerte confesó Calderón antes de romper en llanto la noticia del fallecimiento de Mario Calderón la dio a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que decía con el corazón destrozado les comparto que mi maestro mi amigo ya no llegará a casa decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío te vamos a extrañar mucho papito muchas gracias por escuchar la historia de vida de Leticia Calderón os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto